Un admirador ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Bien, no sabes, si salgo yo más ¿Por qué? No queda eliminado ¿En serio? Sí, no vio usted que estuvo con su lado ¿Estuve? ¿Pero cuándo es la votación? Y ahora van a quedar novenos de vuelta ¿No es de vuelta? Estaba medio comida ¿Te gustó ahí? ¿Vos lo viste o no? Sí, bailan re bien Muy amable, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Caballero? Otro más ¿Cómo estás? Otro admirador ¿Cómo se llama? Muy bien Facundo y de Manuel Facundo y de Manuel Muy bien, le agradezco mucho No, por favor